Y no me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? Porque me quedas tan loco Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto No me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? Porque me quedas tan loco Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto Ey baby, ¿qué pasó? No me dejes de ser monto No me dejes de ser monto No me dejes de ser monto ¡Suscríbete al canal!